Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el sucesor del McLaren P1 está mucho más cerca de lo que uno piensa y bueno, como sabemos según un informe el nuevo hipercoche de la marca automotriz británica McLaren incluso va a cambiar su formato de puertas y va a superar la cifra de los 1000 CV de potencia. Y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos ya pasaron 11 años desde que la marca automotriz británica The Walking McLaren descubriera su hipercoche nueva generación un McLaren P1 que llegó con el difícil rol de suceder al modelo McLaren F1 como nuevo escaparate tecnológico de la marca automotriz The Walking introduciendo incluso la hibridación ya en el año 2013. Y bueno, y con más de una década ya desde aquel entonces y con algún que otro coche de alto nivel en una marca McLaren mucho más grande y diversa que en aquel entonces con coches bastante espectaculares como los modelos Speedtail o Senna. Todavía se sigue esperando un auténtico sucesor para el coche P1 y bueno, McLaren ya habló mucho acerca de ello en los recientes años apuntando ya en sus recientes informaciones a 2026 como la fecha. Pero ahora según el medio Automotive News sale nuevamente para poseer que se lo podrá ver incluso desde antes, incluso para este mismo año 1024. Y bueno, esta famosa publicación noticiosa cuenta en su reciente informe que este nuevo hipercoche conocido provisionalmente con el nombre P18 y que como se venía oyendo poseerá nuevamente un tren motriz tipo V8 hibrido enchufable que superará la potencia 1000CV. Se podrá dejarse ver a finales de este mismo año 1024 y bueno, será nuevamente el modelo Halo, el modelo Halo de la marca automotriz de Walking que lo va a apostar todo al rendimiento con un chasis de fibra de carbono completamente nuevo. Asientos atornillados al mismísimo chasis para reducir el peso y aumentar la rigidez al máximo y componentes de suspensión fabricados con tecnología de impresión en 3D y bueno. Sin embargo, la parte más sorprendente acerca de esta información llega cuando se habla de su sección exterior y bueno. Desde el mismísimo McLaren F1 de los años 1990, los modelos de la marca automotriz de Walking se caracterizaron por su puerta tipo ala de mariposa, pero por lo que parece este P18 va a romper con aquella traición para apostar por unas puertas de tipo ala de gaviota como la del Mercedes 300 SL y su reinterpretación moderna en AMG, el SLS o el Pagan y Guaira, por poner algunos ejemplos. Consultando a fuertes cercanas al proyecto P18, Automotive News señala también que poseerá un buen arsenal de aerodinámica inspirada a la Fórmula 1, incluyendo un alerón posterior activo, aparte de lucir un rostro que va a repetir las fórmulas ópticas empotradas en la carrocería al estilo de los modelos 750S o Artura y bueno. Como sabemos, Nicholas Brown, quien es el presidente de la filial americana McLaren, aseguró a ANE que los ingenieros ya están actualmente afinando a este nuevo hipercar, a este nuevo hipercoche, se cree que la configuración híbrida es un nuevo desarrollo hasta un 70% más ligera de lo que la empresa automotriz británica utiliza hoy en día en el modelo Artura y bueno, no es ninguna sorpresa que este nuevo hipercoche sea un modelo híbrido, ya sea el mismísimo Nick Brown, reiteró a los del medio Autowee que los coches superdeportivos reales sin motor de combustión no se van a materializar ante el año 1030, por lo que la marca McLaren no poseerá ningún eléctrico ni tampoco un SUV al menos de lo que queda de esta década y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.